Existe un fenómeno extraño en el reino animal. Se conoce como el círculo de la muerte de las hormigas. Los insectos entran en una espiral de la que no pueden salir, giran y giran sin parar. El resultado, muerte por agotamiento. Eso pasa porque las hormigas guerreras, que son ciegas, pierden el rastro del grupo principal y empiezan a perseguirse. Pues así, como esto es la ópera prima de Junji, o Uzumaki. Me explico. Esto que acabamos de escuchar es una historia perturbadora, algo cruel, que tiene que ver con la obsesión de los protagonistas y que trata de un fenómeno natural extraño que gira en torno a las espirales. Pues de esta manera podríamos definir el horror cósmico de Uzumaki. Hey, ¿qué pasa peña? Tras una larguísima espera de más de 5 años, pensad que este capítulo se anunció en el año 2019, por fin se estrenó la serie de Uzumaki, compuesta por 4 capítulos y con una duración aproximada de unos 20 minutos cada uno. La obra sintetiza uno de los mangas de terror más importantes de todos los tiempos. Se estrenó en 1998, curiosamente el mismo año que Pi, fe en el caos, que trata también el tema de la obsesión por las espirales, solo que de otra manera, a través del número áureo. Y se terminó al año siguiente, en 1999. Se publicó por capítulos, uno cada mes. Son en total 16 que suman unas 650 páginas. Trasladar esto a una miniserie de solo 4 capítulos de 20 minutos es un desafío enorme. Por si no lo sabéis, estáis frente a una de las obras literarias más influyentes de los últimos años. De hecho, este fue el manga que catapultó al éxito a Junji Ito. Gracias a esa fama, pudo contar historias más largas, ya que hasta entonces solo había publicado trabajos cortos. La obra está ambientada en Kurosucho, un pueblo costero inventado por Ito, donde empiezan a ocurrir extraños sucesos relacionados con espirales. La protagonista es una estudiante de secundaria llamada Kiri Goshima, que suele ir acompañada de Soichi, su novio, que estudia en un pueblo cercano. Ambos son conscientes de que en la localidad ocurren fenómenos extraños, y de que probablemente haya una extraña maldición que afecta a todos los habitantes. Ellos buscarán la manera de escapar de esa realidad o de romper con el hechizo. Para contarnos Uzumaki, Ito se valdrá de capítulos que son medio autoconclusivos. Es decir, cada uno es una historia independiente en la que explican un incidente en el pueblo relacionado con espirales, claro. Son como casos aislados que mantienen un hilo narrativo y una temporalidad que conecta esas historias. ¿Recordáis Expediente X? Pues más o menos es el mismo formato. Por cierto, la serie no tendrá esta fórmula tan fragmentada. Han interconectado las historias para que no parezca una sucesión de acontecimientos, sino una historia donde suceden paralelamente algunos eventos donde se puede ver como todo el pueblo está bajo un extraño influjo. Un detalle interesante es que prácticamente todas las historias se desarrollarán igual. Soichi señala algo que no está bien, y poco a poco sus sospechas se van volviendo realidad hasta que se da una situación terrorífica en la que las espirales de nuevo tendrán un papel importante. Pero dejemos de lado las presentaciones y vayamos con la serie de Uzumaki. Antes de nada, una curiosidad. Uzumaki significa remolino o espiral en japonés. El primer episodio de la serie adapta el capítulo 1 completo, el capítulo 3 también completo, la mitad del segundo y la intro del 8. Arriba en una esquina os iré poniendo el capítulo al que pertenecen cada una de las secuencias que veamos. Estamos en Kurusu, un bonito pueblo pesquero con sus casitas y su faro. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta al homenaje a Van Gogh y a su noche estrellada? En fin. Kiri Goshima camina a su casa después de salir del instituto. Va a la búsqueda de su novio, Soichi, que estudia en una localidad cercana, y se sienta a esperarlo en la estación. Aquí hay solo un pequeño cambio con la versión original. En el manga, cuando Kitty va a buscar a Soichi, de camino se encuentra con el padre de su chico, que está mirando obsesivamente un caracol en la pared. Y es que algunas pequeñas partes de la obra se han omitido, pero cuidando mucho el guión y haciendo que en su conjunto no pierda el sentido. Como esto que os acabo de contar en el capítulo 1, lo veremos en distintas ocasiones. Se han sintetizado algunas partes o se han cambiado localizaciones para hacer más fluido el guión. De todas maneras, a menos que sea muy trascendente, no volveré a hacer hincapié en esto. De vuelta a casa, mientras pasean, Soichi le propone a ella marcharse del pueblo porque tiene un mal presentimiento. En el agua hay más remolinos de la cuenta, y también últimamente se están formando muchos torbellinos en el aire. Además, el padre de Soichi está adquiriendo una extraña filia con las espirales. Las dibuja por las paredes, las colecciona, y cuando se pasa mucho rato mirándolas, ocurre esto. Aparte de que el dibujo es impactante, ¿os habéis fijado en los efectos sonoros? Creo que están muy bien elegidos. En fin, que el padre está tan perturbado con las espirales que cuando come o se baña necesita que estén presentes. Esa conversación es interrumpida por una sirena y por un pequeño torbellino. Cuando Kiri llega a casa, se encuentra al padre de su novio hablando con el suyo, que es un alfarero. En Japón, ciertos trabajos tradicionales aún se mantienen en las zonas rurales, en talleres que tienen cientos de años, y con técnicas que pasan de padres a hijos. Es más un hobby por mantener la cultura que un negocio, pues el padre de Kiri está metido en algo de esto. El de Soichi está impresionado con el torno, que gira, y le encarga una vasija con espirales. Se puede apreciar como su comportamiento es extraño, medio obsesivo. Cambiamos de localización. Kiri está en el colegio junto a su amiga Azami. Conversando, se da cuenta de que Azami tiene en la frente una marca. Ella la explica que es una cicatriz que se hizo de niña intentando impresionar a un chico, y que le gusta porque tiene forma de media luna, y según ella, le trae suerte en los amores. Al salir de clase, ellas van a recoger a Soichi, que cuando ve a la amiga, intuye que algo está mal en ella. Hace un momento os mencioné que él siempre antes de que pase algo, lo pronostica, pues aquí es el caso. Pero volvemos con la historia del padre de Soichi. La pieza que había encargado ya está lista, así que le dicen a Kiri que la entregue. Cuando llega a la casa de su chico, su padre le abre la puerta, y la comenta que no necesita ya una vasija, porque él solo es capaz de crear espirales. Y aquí tenéis una de las imágenes más icónicas de Uzumaki, top 5. En otra parte del pueblo, Azami ha encontrado al compa de su amiga y le confiesa que está enamorada de él, aunque más bien está obsesionada porque no le hace caso. Soichi, por el contrario, siente pavor al verla, y se da cuenta de que la cicatriz que tiene Azami en la frente se ha transformado en una espiral, por lo que huye. Estamos en el funeral del padre del chico. La versión oficial es que cayó por las escaleras, pero la verdad es que acabó dentro de una tinaja de arroz hecha una espiral. Durante la incineración del cuerpo, entre el humo empieza a formarse una silueta con espirales que termina por ser un rostro bastante siniestro. La madre rápidamente identifica ahí a su marido y pierde la razón. Saltamos del capítulo 2 al 3. Las dos amigas se encuentran en la calle, un pequeño huracán despeina a Azami, y se desvela que su cicatriz en la frente se ha convertido en una espiral. ¿Os fijasteis en el remolino que se forma cuando sale huyendo? Detallito. Y aquí el capítulo empieza a tomar ritmo cuando se intercalan los distintos episodios. Vemos a la madre de Soichi internada en un hospital psiquiátrico. Ha desarrollado un trastorno obsesivo compulsivo, y cada vez que ve una espiral recuerda a su marido y la da un brote. Volvemos a saltar. Ahora entramos en el capítulo 8, nuevo personaje. Se trata de un joven que solo aparece en clase los días de lluvia y que es lento como un caracol. Él es un blanco fácil para sus compañeros de clase que le tienen bajo mucha presión. En una de las sesiones de bullying, lo desnudan en el baño y lo lanzan al pasillo. Cuando cae, descubren en su espalda una espiral. De vuelta en el hospital, Soichi cuenta a Kiri que su madre ha perdido totalmente la cabeza. Las espirales no solo le recuerdan a su padre, sino que a través de ellas lo ve y le habla, pidiéndola que se una a él. Por culpa de eso, la mujer ha generado una fobia que la lleva a autoleccionarse. Y ay Dios, esta imagen me da mucha tiricia. Y os habéis dado cuenta de este detalle. Su marido adoraba las espirales, mientras que la madre la rechaza. Ambos están obsesionados, pero de manera distinta. Llegamos al final del episodio. Azami ha engañado a un chico para conseguir una cita con Soichi. Antes se había visto con su amiga y le había desvelado su oscuro secreto. Ha perdido media cara por culpa de una espiral que absorbe todo lo que tiene cerca, incluido su ojo. Esta sí que tal vez sea la imagen más paradigmática de todo Uzumaki. La joven, tapada con un sombrero, tiende un encerrón a su amado, que es el novio de su mejor amiga. Se declara, no funciona y acaba absorbiendo a su cómplice. El agujero crece y crece hasta que ella se devora a sí misma. Lo que en un principio era su amuleto del que se sentía tan orgullosa, se acabó convirtiendo en un problema que la devoró desde dentro. Entre esto y lo del padre, pareciese que aquí con las espirales se esconde un gran misterio. La adaptación cinematográfica ha sido muy fiel a la obra original. Encontraremos prácticamente todas las viñetas pasadas a otro lenguaje visual, y realmente han sabido expresar el movimiento que transmiten esas ilustraciones. En ocasiones, sobre todo en las partes más truculentas y terroríficas, tendremos prácticamente plano a plano una recreación que de veras es una delicia, tanto en lo visual como en el aspecto sonoro. Ahora mismo imagino que estáis viendo algunos ejemplos. La persona al cargo de este proyecto ha sido el director Hiroshi Nagahama, un ilustrador y animador japonés que es conocido por la adaptación del manga de Las Flores del Mal. Este cuenta la historia de un chico obsesionado por el libro de Boudelair, el de Las Flores del Mal. Un día, la chica que le gusta se deja su chándal en clase y el prota se lo lleva en plan romántico. El problema es que se corre el rumor de que fue un depravado. Y lo peor es que una chica medio emo le ha visto robarlo. A partir de ese momento empezará a extorsionarlo. Buena historia, aunque igual de destacable es el estilo de animación que usó, la rotoscopia. Para Uzumaki intentó ser lo más fiel al trabajo original. Para empezar tomó decisiones muy poco habituales en la animación, como reducir la paleta de colores al blanco y al negro, o combinar técnicas en 2D con avances en 3D. El hacerlo tan monocromático es algo que no encontrarás habitualmente, y menos en el anime. Solo echad una ojeada a otras adaptaciones, tipo Ghost in the Shell o Akira, que añaden una paleta de colores que no tiene el original. Bueno, en Akira hay una versión coloreada, pero ya sabéis. En la serie de Uzumaki se renuncia al color, lo que la hace una obra extraña, como la ambientación del propio pueblo. Además, consigue que la espiral sea mucho más protagonista, no es eclipsada por los colores. Esta decisión junto a otras la hacen de ella una obra genuina. Como os dije antes, es una adaptación fiel y también muy respetuosa. Algo que no podemos decir de las anteriores, que fueron un desastre. Si os interesa saber por qué, le dediqué un vídeo al asunto. Y si os quedasteis con ganas de conocer más de este autor, hice otro donde explico cómo es su proceso creativo. Tanto el Junji Ito Collection como el Junji Ito Maniac no supieron trasladar la crudeza del manga. Tal vez porque en muchas ocasiones se limitaron a copiar las viñetas del maestro japonés, pero en color y sin su estilo recargado y oscuro. Para ser un anime falta como movimiento, y no consiguen que el espectador entre en esas series. Quien se encargó de levantar este proyecto fue Adult Swing, una productora de animación independiente para adultos asociada a Cartoon Network. De hecho, surgió como un segmento de su programación en el horario nocturno, pero el éxito le llevó a independizarse. Su nombre hace referencia a cuando los niños salen a la piscina, permitiendo que los mayores tengan un tiempo para ellos. Adult Swing nació en 2001 y su primera transmisión fue una serie animada titulada Home Movies, en particular el capítulo 6, cuyo nombre es Director Cut. Desde entonces no han parado de crear dibujos que han calado sobre la sociedad. Algunos de sus trabajos más famosos son Robot Chicken o Rick y Morty. Si se pudiese hacer una crítica a esta posible obra maestra es que, pese a que el trazo del dibujo sea muy similar, a veces no se aprecia en su plenitud. Y no es una cuestión de técnica, sino de formato. El problema no es tanto la calidad de la ilustración como que a veces suceden demasiado rápido las imágenes. No da tiempo a sumergirte tan profundamente como hace el manga, donde te puedes detener un minuto a contemplar la imagen. En el anime no, y en ocasiones uno morbosamente piensa que pasan demasiado rápido. Sobre eso creo que el propio director era consciente, y para intentar solventar ese hándicap le dieron más tiempo a las escenas. El otro gran problema que siento que va a tener la miniserie es eso, que es una miniserie. Y que probablemente varios capítulos se queden fuera, por no mencionar que corre el riesgo de por no ir más calmada no generar una atmósfera asfixiante a la altura de la obra literaria. Aún con esas pequeñas puntualizaciones, se trata de una de las animaciones más importantes del 2024. La gente llevaba mucho tiempo esperándola y sinceramente no ha decepcionado. De hecho se lo han currado tanto en lo visual como en el argumento. Solo algunos comienzos de la historia se han modificado. Además, teniendo en cuenta cómo es la estructura del manga de Uzumaki, que son historias sueltas, supone un desafío gigantesco entremezclarlas. Y para evitar incongruencias imagino que se han aplicado esos cambios. Donde más se nota es en las primeras viñetas de cada capítulo, como os acabo de decir. Pero el desarrollo, las conclusiones y las imágenes grotescas están todas. Fijaros en esta secuencia que os voy a poner. De veras, gran trabajo. Termino el capítulo 1. Continuaremos con el segundo intentando descifrar cuál es el misterio de las espirales. Y es que en este primero solo nos ha dado tiempo a conocer un poco a los personajes y a saber qué está pasando con el pueblo. Quiero recordaros que en este canal tenéis dos trabajos más que hablan de Junji Ito. Uno sobre sus adaptaciones vergonzosas y otro sobre su proceso creativo. Os invito a verlos. Dicho esto, quiero enviar a los Patreons y a la gente que ve los vídeos un fuerte saludo. Pronto actualizaré la lista, que sé que lleva sin actualizarse meses, pero como he estado de viaje, pues lo siento. Y aún vienen más, porque ahora toca Sitges. Así que será después. Por cierto, si alguien quiere quedar esos días, que me escriba al Insta. Y también tengo una entrada para el día de mi cumpleaños. Así que no hagáis muchos planes para el 7 a la noche. Soy el Giratuto, estás entre dibujos y nos vemos en los vídeos.